Este año hemos tenido el sexto encuentro ya de Sociología Ordinaria aquí en el Media Lab. Sociología Ordinaria es, por una parte, un grupo de investigación de La Complutense, de la que formamos parte las tres personas que organizamos este encuentro, Elena Casado, Antonio García y yo. También es un encuentro donde lo que queremos hacer es como darle vueltas o realizar también encuentros con personas que nos presenten comunicaciones o proyectos o propuestas alrededor de los múltiples sentidos del ordinario, que tanto aluden a la vida cotidiana como a las cosas que consideramos banales, frívolas, un poco importantes, incluso un poco vulgares, pero también son aquellas que construyen orden. En este sexto encuentro lo hemos llamado Lo hacemos y ya vemos, siguiendo un poco el logo de esta película La Llamada, y nos dirigíamos sobre todo, o planteábamos dos propuestas. Por una, recoger experiencias individuales o colectivas de afrontar lo cotidiano, y en la que uno se lanza Lo hacemos y ya vemos, para solventar problemas o carencias o malestares que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, más políticas, más económicas, más vecinales. Y luego, por otra parte, también, dentro de esta idea de Lo hacemos y ya vemos, lanzábamos otra llamada acerca de experiencias de investigación y docentes colaborativas, cómo lo hacemos y ya vemos con nuestros estudiantes o con las personas con las que queremos investigar. En los encuentros, pues no solo participan sociólogos, aunque nos llamemos así, también antropólogos, arquitectos, artistas, comunicólogos, gente que está en la universidad, gente que trabaja o que investiga fuera de ella. Este año hemos tenido mucha suerte también porque hemos recibido muchas propuestas de fuera de Madrid, es algo que ya venía ocurriendo, pero este año quizá más. Y también hemos visto que progresivamente cada año más jóvenes se animan a presentar. ¡Gracias!